¡Suscríbete! Con el oxido nitroso Hostia, que pesado el tonto este ¿Me llama Telefónica? Montaña está en el pasillo Si queréis nos matamos Es que creo que tiene A1 Tiene A1 atrás Vale, le pego al montaña 3, 2, 1 Pégale por el izquierdo, 3, 2, 1 Vale, se pira Muy tocado está No, no, no Cúrame, Cúrame, Flor Cúrame Me trae el escudo No Por bici Hay una arriba Pingeado Cuidado Flor arriba Hostia, vaya paliza gitana Mirame esa mierda Yo tengo la espalda Arribamelo, arribamelo Tienes uno por atrás Uno por atrás Uy, lo tengo vale Madre mía Vale, izquierda, izquierda tuya al pasillo Cúrrele Desde montaña y después el otro hasta arriba Mierda, tío Una arriba, vale Si Lo tengo pingeado todo el tiempo Y el otro lo tienes aquí en el spot, en el escritorio ¿Está ahí? Si No lo veo el escudo Te da la vuelta Te bajo por la escalera, melo Te bajo Hostia, perdón, no sé que está en esa escalera Esa escalera principal, tío No, la ha hecho bien, la ha hecho... Ah, vale, dice este Esto que decías que era un trotaparro Y mirale a la putemepil No lo hizo, tío Bueno, aquí ha pasado un poquito de todo, eh Pues sí, yo voy a dejar libre al personaje ¿Y eso? Ya no lo quiero Eso es muy malo con él, lo siento Es que... Porque haces cosas raras, tío O sea, el personaje no lo utilices para estar nada más que haciendo eso O sea, te pones a jugar con el que está afuera, cabrón Juega con el que está en punto, tal, tal El otro está escondido Los atacantes vienen Ay, no se lo pilla nadie La madre que os parió, tío Y yo me pillo aquí a mis panas para estar con él Y... ¿Por qué no habéis matado el escudo, tío? Dos horas con el puto escudo esa Y todo el mundo mirando para allá, tío Y el escudo sobrevive igualmente Vale, esto lo ponemos aquí para que pueda pasar por delante ¿Puedo entrenármelo? Eh, sí, todos los días, tío Todos los días, no descansar, cabrón Bueno, a ver, no De lunes a volver realmente Ah, bueno Uno acá y el otro acá, amigo Estupendo No te matan, amigo Entran por... Ah, no, nada Bueno, eh, me quedo yo cubriendo la zona de beba Vale Esa eres, esa, eh Eh, uno en B O sea, B1, vale Muerto, vale, perdón Puto, joder Casi me mato Casi me mato Perdón, perdón Ah, miras de dicha Miras de dicha Cocina, cocina la doca Tenemos sedax en B, vale Como me viste y eso... Ok Hostia, hackearon cámaras Hackearon cámaras, vale Ok Nomad abrí el techo, eh Pues ya, me puse al blitz, chavales La puerta, ¿viste? Ah, entro al punto Matalo, matalo Vale Muerto La nenele, pingada Vamos a romper, te echo No, cubro, yo cubro, yo no te preocupes, Flor Yo tengo B con drones Ok Tenemos sedax en B, vale Claro, claro, te abre el techo, eh Ok Si estoy a descubierta, me dices, eh Ok Decime Me quedo Decime Me quedo Me quedo No se, vaya al lado Si No, aún no debía Lash Aguanta, aguanta Tiene que venir a otra bomba, eh La nenele, se va por escalera de principal, eh Ojo No pierdas, tío Vale, otro más conmigo, Flor Cate, quédate, no te ocupe Conmigo Entra por rotación Opa Una bala, tú Que barbaridad Procura Nah Tremendo Pumba Para que vuelva y me voy Buah, qué buenos sois, ¿no, chavales? Buah Otra vez contestó, ¿no, Pablo? Eh Qué buena, tú Tienes que tener para pocas balas, tío Pero creo que ha sido el recargar Que me he quedado en una sola Sí 10% Venga, vamos, vamos, vamos Tío, ¿te puedes creer? Ayer Yo me pongo un flores, ¿no? Me tiré O no, es que no pude, de hecho Para sacar el clip, más que nada Es muy buena Y me pongo flores para Para matar a la copia del robot este Que, por cierto, ¿dónde está el flores? Yo no lo veo, tío Eh Aquí, coño Cuarto final, última vez Pues me pongo, me pongo O sea, me pongo a flores para intentar reventar la copia con la habilidad de flores Sí Y no lo consigo Y luego llega Una partida que estamos jugando en el mapa este y laboratorio Sí Un pavo Todo el rato reventándome el robot con el puto flor Y yo no lo entiendo, la verdad Pero si Lo digo yo y es imposible Pero Te avisa Cuando te está quemando, ¿sabes? Claro O sea, no, no, estamos hablando de flores, eh Estamos hablando de flores, ¿no? De brava Ah, pero ¿cómo? ¿Que te mata a ti con siendo flores? No me entiendo entonces, claro Yo pensaba que era brava O sea, el Que te mataba todo el rato con flores O sea, yo quería reventar la copia del robot con la habilidad de flores Sí Y todo el rato me reventaban el dron Pues luego llega un tío y por la cara, malísimo además Todo el rato reventándome A mí Sí, sí La copia con el puto robot de flores Mira este que máquina Pues era un peor que tú Pero... Te mataba todo el rato la copia En fin Te lo prometo O sea, es que no entiendo cómo lo hace la gente, tío Pero tenemos por aquí a... Nexus Axwer Dice que está jugando contra nosotros Así que alguno de los otros es Grande, Nexus Hola, copia, buenas tardes Esa hay excusa Exacto, exacto Si perdemos ya sabéis Nah, no perdemos gente Somos muy buenos Vale Este está un escáner Si es que... Tío Tío, voy más rápido que con la principal, eh Guau Porque le tengo la mierda a esta Sí, sí Voy muy rápido que la policía, eh Voy más rápido que con la secundaria Hay un dock abajo, eh Guarda Vale A ver si puedo reventar la copia Hay un tío Abajo justo, eh Con la escopeta esperando Voy a hackeacos, amigos Qué puedo, tío Opa, ¿y eso que ha pasado? ¡Hala! ¿Y ese C4? Mamá ¿Quién ha sido el de C4? Así como tantos Ya... Yo ya empiezo a sospechar cositas, eh No, no, no ¡Uuuh! Ya empiezo ahí a sospechar cositas No veo la copia, es increíble En la escalera está el smoke O el mute, creo que era Es que no sé dónde está, tío Es acojonante, loco Ni me voy a ir No hay nada Eh, solamente hay una persona en punto Pues... Me dice, tío León Listo Creo que en el museo hay una Una persona... Vale, muerto, ya está Muerta Hackeo, hackeo este, vale No os preocupéis, lo hackeo Van a matar, si crees Ven eso Vale, el muerto puede ver una cámara, así que... Escucho uno por acá Eh, les va por la puerta Oh, qué pena Pensaba que le habéis matado a ese, tío Atrás de la bomba Te digo... No... Qué comunicación más horrible tenemos, la verdad, tío Si hay... Cómo es posible que sea habiendo tres... Dos entradas Estando cuatro en punto Se haga eso No tiene sentido O sea, cómo es posible que habiendo... No, de hecho dos entradas Porque por lo menos hemos llegado Dos entradas Estando tres, cuatro personas en punto Se haga esas cosas Hostia Con patatas, eh Digo, vale, a este se habrán comido ya No, no, a ese no he estado ni disparando Bueno, chavales Os quiero arriba, eh Os quiero arriba Papílense Y comuníquense dentro, hombre Que seguramente están todos cubriendo la misma puerta Digo, vale, yo entro por aquí Me pongo aquí a limpiar No, no, es que no... Están bien limpiados Vale... Tenemos un scope, horero ¿Quién es Upsorri? Eh... Ari, ¿no? Sí Vale, vale ¿Está en chimenea o eso? ¿Aviación? Pablo, papila, eh Te quiero activo Vamos brillar Sí, 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 sí Vaya, ojita de Spanky Aunque no debería Tic, 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 tic ¡Eh, camino! Toro, 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 toro Bueno, hacemos ataque estándar, yo creo, ¿no? ¿Dónde vamos? Atacamos de manera estándar, si queréis Por el balcón, como quieras A ver contigo, a ver si... Incluso por Zeta, como quieras Hostia Hay una cabina Está en la parte de abajo Está la esta ¿Y ese como para entrar? ¿O no? Eh, no, para Para porque me rompe el drone Os dice que no se obtiene en T4, ¿vale? Que saben que estamos aquí para atrás No hay nadie, puto Hay uno a la derecha, Flor Es un lesión No hay nadie, puto ¿No hay nadie? No, eh... Ve limpio, ¿vale? Vale, entrado Y todos los que ven de espalda, efectivamente Vale, plantad si queréis Tanto fuera, tío Vamos, vaya panda Uno en bar, uno en bar, ¿vale? Escopos en bar y junto al Deimos El Fendi, perdón ¿Has plantado? Si pique al debajo me lo cargas Pero cabrón, puto Cabrón Mate a esa, a ver Cuarto muerto, muerto Cuarto muerto, planta Vale, esa está en punto ¿Cuál es como sacaban? Está a un tiro esta ¿Y Fendry, lo habéis matado? Sí, 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 sí No sé ¿El lesión en pasillo? ¿El lesión en pasillo? ¿Dónde está? Eh, pasillo Y el otro está tomado por culo No sé El otro tiene copia en punto, ¿vale? En bar Bar, bar tiene copia, ¿vale? Tu cuerda Está en la lesión Menos mal ¡Vamos! ¡Eh, cabrón! Yo quería armar perla a copia No lo he visto, tío Ya, pero no puedes dejar de plantar En el momento que estás plantando, perro O si no, dime que estás dejando plantar Ya, pero tenía un en bar No sabes en el favor ¡Pues dímelo! No lo sabía De hecho, cuando... Cuando he dejado de plantar Es cuando me has dicho Tenemos un en bar Entonces digo, hostia Sí, pero no se da igual Estoy plantando en una zona complicada A ver si soy capaz No creo que haya estas Ah, sí, sí 160 skins Por cojones en la de Brasil ¿Puedo ponerla en la skin de Brasil? Gente, en la Super Sorti Que no lo sé Yo creo que sí, pero no lo sé No, puede ser No, porque para mí Las ponen nomás para armas Para armas Desde el momento nomás Sí, para el momento antes, ¿verdad? Sí, exacto Creo que sí Hay un Capcan Vale ¡Bomba! Si alguien va por aviación Tenga cuidado Que ahí está el Capcan poniendo trampas La verdad que... Te das rato Sí, sí, sí Ah, coño, que... Es una ley Falda, padre Bueno, chicos Los... Los metros principal no hay nadie, eh Juegito a... C4 Que van a ser que este equipo Con el TN ¿Dónde está la copia este tío? Me he cagado, tío No está en punto, tío Vale Sí, lazo Es increíble, tío Es un armario limpio Alguien droñaba Sí, armario limpio Ok Tío No soy capaz de sanar a esa mierda, tío Y también hemos hecho una mierda aquí, chacho Que rabia me da ese tipo de cosas, te lo prometo, eh Escalera, escalera de atro Tienes que morirte ya de ahí, Flor Te van a matar de... De baño En las caeras, claro, apunta ahí Ah, acércala tú Joder, Max, amigo Vaya, ostias, pegas tú Fiauuu En fin, será fin Quedamos Ok Estoy contigo No puedo ir por el atro, pero nada En principio estoy muy duro aquí Mira cómo sale el tío que viene con aquí No, por aquí no puedo Molto conveniente, eh Que también se gira esa de aquí Se ha girado caliente Vale ¿Dónde está la copia de Scopos? Ni idea Organismo debilista en punto No hay drones Ostia Sí, que se ha metido el tío Tío que está a uno de vida No, no hay tiempo Estamos entrando ya, ¿no? Estoy muerto, uno de espalda No puedo, tío Pues, gente La verdad es que somos lamentables, eh Llego el play Bueno, no iba por nada Que me baja la reputación Tenemos que comunicarnos más Para ir entrando Se da info Nada a baño No está nadie en astronomía Y están todos todavía ahí fuera ahí Tranquilamente, así Mira que había empezado esta partida, coño Pero bueno Me quedé con ese cruchito ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo